No te preocupes por mí, aquí estoy bailando y cantando Después de haber caído, después de haber tropezado Pero gracias a Dios, seguimos, seguimos haciendo más éxitos Para ti, mi corazón moribundo ¿Qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo con este corazón de diamante? Está agonizando, está moribundo, ya no sé que ya no puedo resistir ¿Qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo con este corazón de diamante? Está agonizando, está moribundo, ya no sé que ya no puedo resistir Tanto he llorado y a mucho he sufrido por los caprichos de la vida Ay Dios mío, dame, dame muchas fuerzas para poder soportar este gran dolor Tanto he llorado y a mucho he sufrido por injusticias de la vida Ay Dios mío, dame, dame muchas fuerzas para poder soportar este gran dolor Una huequecita, otra huequecita, bailaremos, osaremos, tomaremos Cuando te canta Gina Benito ¿Qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo con este corazón de diamante? Está agonizando, está moribundo, ya no sé que ya no puedo resistir Tanto he llorado y a mucho he sufrido por los caprichos de la vida Ay Dios mío, dame, dame muchas fuerzas para poder soportar este gran dolor Tanto he llorado y a mucho he sufrido por los caprichos de la vida Ay Dios mío, dame, dame muchas fuerzas para poder soportar este gran dolor Si un día te caes, levántate Si un día tropiezas, levántate con la fuerza de Dios Sí o no, Esteban de la Cruz y su linda esposa Rosario Pineda En Antioch, California, en los Estados Unidos Ay corazoncito agonizante, ay corazoncito moribundo Saca la fuerza para soportar, golpes tan duros que tiene la vida Ay corazoncito agonizante, ay corazoncito moribundo Saca la fuerza para soportar, golpes tan duros que tiene la vida Saca la fuerza para soportar, golpes tan duros que tiene la vida Saca la fuerza para soportar, golpes tan duros que tiene la vida